La Cross Country de Vikelek con rueda de 26 pulgadas es una bicicleta de alto rendimiento con un precio bastante ajustado. Equipa cuadro de aluminio 60-61, la suspensión delantera es regulable en altura y rebote con gran recorrido. Esto, unido a los neumáticos anchos, hace que estemos ante una bicicleta híbrida que no nos fallará en ningún tipo de terreno. Cuenta con un motor 8 fan de 250 vatios que alcanza una velocidad máxima de 28 km hora. La Cross Country también está disponible con motor de 500, 750 y 1000 vatios. Mención especial para la ingeniosa forma de llevar la batería Samsung de 10 amperios, ya que está oculta en el centro del cuadro dentro del tubo diagonal descendente. Esta ubicación ayuda a equilibrar los pesos y el reparto de fuerzas. Ofrece una autonomía de 60 km. Las llantas son de aluminio de 19 mm y doble pared, con cabezas reforzadas en baño de cobre. El cambio es Shimano MegaRens TX de 7 velocidades. En el display del manillar podemos manejar los cuatro niveles de asistencia del motor, conocer el nivel de carga de la batería o encender y apagar las luces. Monta frenos de disco tectro en ambas ruedas, también guardabarros delantero y trasero. La Cross Country es una bicicleta en la que el control de calidad es muy exhaustivo, con piezas minuciosamente testadas. Por todo ello, el cuadro ofrece cinco años de garantía, los componentes 2 y todo el sistema eléctrico, nada menos que uno.